Tenemos un evento precisamente mañana en la Nogales High School, en el auditorio de la Nogales High School, a las 6 de la tarde. Es Mujer Mexicana, su poesía, palabra y canción. Va a haber poesía, como se dice, va a haber poesía y es de nada más mujeres mexicanas, autoras mexicanas, ¿no? Como Rosario Castellanas y esta Gaby Vargas, ajá, y no me acuerdo todas, ¿no? Y canciones también de autoría de gente mexicana. Unas no son precisamente de gente famosa, sino de ellas mismas las que van a cantar. En el sentido de esa actividad, ¿vas concentrada en lo que es el Día Internacional de la Mujer? Sí, es en homenaje al Día Internacional de la Mujer. Es la manera de honrarlas.